Por ejemplo, lo que yo ahora les comentaba de cuánto tiempo dedicas a la familia. Yo me casé el año pasado en el verano, pero antes de ir a Colombia a casarme, alguien desde Miami me contactó a través de LinkedIn y una firma de bolsa. Me dijo, Ángelo, queremos hablar contigo, no sé cuándo nos podemos ver, si tú vienes por Miami o nosotros tenemos una filial en Colombia, si nos vemos en Colombia para que nos conozcamos y tal. Y yo dije, bueno, hagámosle. Pero yo igual, cuando tú ya estás construyendo tu propio sueño, tú ya no quieres trabajar en el sueño de nadie más. Entonces tú ya lo descartas. Y puede ser que tu sueño ahora no te está generando dinero, pero tú ya no estás dispuesto a trabajar en el de otro. Entonces yo ya decía, vamos a ver qué es lo que están ofreciendo. Entonces ellos me dijeron, mira, el trabajo es en esto, tienes que hacer esto, vas a tener a esta gente a tu cargo, las proyecciones honestas, etc. Entonces yo le dije, bueno, ellos ya me dijeron cuáles eran los requisitos de ellos. Ahora les voy a decir los míos. ¿Usted me exime de pasar informes? Entonces ella me dijo, no. No. ¿Usted me puede eximir de cumplir horarios? Y ella se quedaba así como, no. No, no. O sea, pues tienes que cumplir unos horarios. Pues obviamente esto es un cargo directivo y hay un tema de manejo y control, pero tienes que cumplir una... Entonces yo le dije, bueno, ¿puedo dedicar más tiempo a mi familia que a la empresa? Entonces ella dijo, pues aquí tienes que cumplir unas metas y tienes que cumplir. Entonces yo le dije, entonces a mí no me sirve. Porque yo no quiero pasar informes, no quiero cumplir horarios, no quiero cumplir metas, no quiero recibir órdenes y quiero pasar más tiempo con mi familia que con la empresa. ¿Por qué uno puede hablar así? Porque estamos en demanda. En demanda es que te buscan. En demanda es que te buscan. A mi gente que me escribe Experian y me dice, Ángelo, ¿cuánto me cobras por ayudarme con esto? Yo le digo, tanto. Yo le cobro a él. Él no me dice a mí cuánto me va a pagar a mí. Yo le digo a él cuánto vale mi trabajo. Que es diferente. Tenemos que ponernos en demanda. Claro, si somos el doctor número 220 mil de este país, pues estamos en oferta. Yo no estoy en contra de las projeciones. Volvemos al principio. Yo lo que quiero es que eso sea una opción en la vida. Que nosotros podamos solucionar el tema económico. Que podamos solucionar el tema dinero. Que podamos solucionar eso. Y si solucionando eso, y uno es odontólogo y quiere seguir curando dientes, pues lo puede seguir haciendo. Y hasta gratis. Es algo muy loco. Es algo que parece imposible. Parece, es algo que parece imposible, pero es algo que se puede lograr. Y se logra es soñando. Tienes que soñar algo grande. Tienes que desarrollar habilidades de liderazgo. Tienes que desarrollar tu inteligencia emocional. Fantástico si te sabes los cálculos. Pero tienes que desarrollar las habilidades para entenderte con otros seres humanos. Si a mí me preguntan, Ángelo, ¿quién te hizo entrar a bolsa? Un ser humano. Ángelo, ¿quién te dio la oportunidad? Otro ser humano. Ángelo, tal cosa. Un ser humano. ¡Seres humanos! Y si no sabemos tratar con seres humanos, nos quedamos pobres. Ahora, si uno quiere llevar eso a la máxima potencia, uno no solamente tiene que aprender a interactuar con algunos seres humanos. Uno tiene que aprender cómo afectar a millones de seres humanos. Porque si logramos afectar a millones, ganamos millones. Nos ponemos en demanda. Tienes que hacer público el talento. ¡Público! Hay un amigo mío que sabe tocar trompeta y yo le decía, dime la verdad, ¿de tu entorno cuánta gente sabe que tú eres maravilloso tocando la trompeta? Entonces me decía 100 personas. Me decía, en el mundo hay 7 mil millones de seres humanos. Claro, él va a buscar trabajo como profesor de música o trabajo como este, dicen 500 euros, 800 euros, tres horas a la semana, está en oferta. Si lo conocen 100 personas en el mundo, son 7 mil millones, no lo conoce nadie. Se tiene que poner en demanda. Y la forma de ponerse en demanda en el siglo XXI, en la era del Internet, en la era de la información, es eso, el Internet. Tienes que hacer público tu talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!